Nelson, ¿cómo se dice frasco en francés? Depende mucho del tipo de frasco. Trataré de explicártelo, no vayas a perder la paciencia. Ok, ok, paciencia. Tenemos primero, le bocal. Ah, es un tipo de frasco de vidrio. ¿Cómo llamarías esto en francés? Vocal de mayonaise. Mauves réponses. Se le llama pot de mayonaise. ¿Y por qué? Porque sé como ça. Lo llamarás vocal si te refieres únicamente al frasco y no a su contenido. ¿Pero entonces qué es un pot? Esto. ¿Pero no se parece en nada al frasco donde pones la mayonesa? Sé como ça. Ok, ok, paciencia. Ahora te muestro este otro tipo de frasco, se le llama flacón. ¿Le puedo llamar petite poutelle? No. ¿Y por qué? Es que sé como ça. A este otro tipo de frasco se le llama boîte. ¿Pero boîte no es caja? Sí, si dices boîte en cartón. Tenemos por ejemplo, une boîte de café, une boîte de thon. Ah, o sea que a ese tipo de frasco se le llama boîte por estar hecho de metal. Puede ser de metal, de plástico o incluso de cartón. Igual lo llamarás boîte. ¡Qué complicado! Somos franceses. ¿Cómo llamarías esto? ¡B boîte de Coca-Cola! Mauves réponses. Se le llama canette de Coca-Cola. ¿Pero por qué? Parce que sé como ça. ¡Basta, basta! ¡Ya no tengo más paciencia! ¡Me da la chiripiorga! ¡Uh, uh! ¡Uuuh!